Estamos, de alguna forma, compartiendo ya los detalles de la nota con los compañeros que tuvimos hace un ratito con el fiscal general de Colombia. Muy amable el señor, por cierto, al concedernos la entrevista y explicar los detalles de cómo están realizando la investigación en el caso del fiscal Marcelo Pecci. Pero también el titular del Ministerio Público de Colombia nos estaba manifestando que se entrevistó esta siesta con el fiscal general, con el flamante fiscal general Emiliano Rolón Fernández, con quien estuvo hablando acerca de precisamente esto, de la importancia del trabajo de cooperación que hay para investigar los hechos relacionados a los crímenes transnacionales. Y concretamente citaba el ejemplo del caso Marcelo Pecci, en el cual señalaba que hubo apoyo en el sentido de cooperación con Paraguay, que eso fue muy importante también para la determinación de este caso. Un hecho relevante que mencionábamos al inicio del programa y lo vamos a compartir ya ahora, Iván, tiene que ver con lo último que hay en materia de investigación en el caso de Marcelo Pecci y la posibilidad de que dos de los tres últimos detenidos en esta causa colaboren y que esa colaboración pueda llevar al autor moral. Vamos a compartir la entrevista con el fiscal general de la Nación de Colombia. Hoy mismo estamos diciéndole a Paraguay que ya radicamos el documento del allanamiento de cargos de estas personas, de estos dos hermanos, para fijación de fecha y hora para decisión de pena y sentencia condenatoria y estamos avanzando en la audiencia de esta señora Margaret Chacono en el proceso de juicio. Entonces, pues seguimos en esto, no hemos parado. Fue el 10 de mayo del año 2022 y hoy, marzo del 2023, no nos hemos cumplido un año y tenemos esos resultados. Creo que era lo mínimo que se le podía dar a este país. En Paraguay seguimos mucho su trabajo. ¿Un mensaje para el pueblo paraguayo? Un mensaje de fortaleza siempre, de respaldo a las instituciones judiciales, a las instituciones paraguayas, al Estado de Derecho. En el continente hemos visto además un país que es Paraguay, que es un país además que siempre ha defendido y ha defendido con su democracia. Lo estamos haciendo en Colombia. Seguimos desde la Fiscalía General de Colombia respaldando y desde la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos respaldando la gestión que se hace en este país. Se lo dije hoy al señor fiscal general. La tarea no es un relacionamiento con uno u otro fiscal. La defensa es porque la autonomía, la existencia, el respeto a las instituciones, la democracia, el Estado de Derecho haga parte de nuestra agenda cotidiana. Eso lo hago también en Colombia como Fiscal General de la Nación y esa tarea la seguiré cumpliendo hasta el último día de mi cargo que es dentro de un año en donde debo dejar la Fiscalía General de mi país. En otra parte de la entrevista él mencionaba esa situación porque la que acabamos de pasar ya era la última parte y que era una de las centrales también por la información del momento, pero él mencionaba de que esta situación de colaborar con la justicia de Colombia y el hecho de que se reduzca la pena sumado al tema de las recompensas está dando sus frutos en esta investigación. Él señalaba que el 90% de la investigación ya está determinada con todo lo que pudieron esclarecer y detener. Indicaba en menos de un año con elementos técnicos y la colaboración de varios países, citaba Salvador, Paraguay, Estados Unidos, concretamente, llegamos a los autores de este hecho. La cuestión de llegar a la autoridad intelectual es lo que falta. En este caso estamos confiados. Y por otra parte mencionaba de que el móvil del hecho también es una cuestión que Paraguay debe determinar porque la cuestión o la orden evidentemente salió desde Paraguay. Así es que se espera seguir con este trabajo conjunto. Él mencionaba de que estuvo hablando sobre esto con el fiscal general del estado Emiliano Rolón Fernández y le dio a entender o a conocer la importancia que hay de estar colaborando en forma recíproca para llegar a un buen puerto, en este caso en el CAE y en la causa emblemática que no solamente es para nosotros sino también para ellos, que es la de Marcelo Pecci. Es una situación, vuelvo y repito, es un crimen que se comete en Colombia y nosotros ya esclarecimos lo relativo a los autores materiales, a los financiadores, a una de las determinadoras. Creo que nosotros hemos cumplido con esta investigación en su integridad. Ahora nosotros estamos tratando de determinar qué más elementos de juicio pueden extraerse de esta investigación, pero por supuesto hay un trabajo que es importante que en el marco de esa cooperación se siga haciendo en Paraguay. Esta investigación colombiana es una investigación también que se ha hecho con una cooperación muy importante paraguaya. Hemos tenido colaboración de la Fiscalía Paraguaya, hemos tenido un trabajo de la misma cooperación internacional, hemos venido compartiendo la información que hemos venido teniendo en estos procesos. Se incorporó el fiscal salvadoreño también en la decisión de deportar a esta señora Margaret Chacón y ha habido una colaboración de los ministerios públicos de la región para que esto funcione adecuadamente y todo esto es gracias al trabajo de cooperación. Yo se lo explicaba al nuevo fiscal, al fiscal general Emiliano Rolón y le decía lo importante que es tener los mecanismos de cooperación. Sin los mecanismos de cooperación no podemos enfrentar fenómenos de criminalidad transnacional que hoy afecta a nuestro continente. Paraguay proveyó de información para esta investigación, entonces, y digo, para esta investigación, digo bien que fue propicia para que ustedes también lleguen al resultado. Sí, por supuesto, no ha habido una cooperación importante. Hay una investigación que se hizo en Colombia sobre todo lo relativo a las circunstancias de tiempo como el lugar del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, pero por supuesto que ha habido cooperación plena de Paraguay, y del Ministerio Público paraguayo sobre este caso. Todas esas hipótesis que saltaron, sobre todo a través de los medios de comunicación, ¿para ustedes siguen vigentes, son hipótesis, fueron descartadas? Digamos que las hipótesis son hipótesis y yo creo que cada quien es el fiscal, los fiscales de los casos los que van construyendo y van elaborando esas hipótesis en la medida que existan elementos materiales probatorios o evidencia física para poder determinar si son o no válidas. Para muchas de ellas son descartadas porque nosotros no tenemos en Colombia elementos que nos permitan afirmar hipótesis, ciertas hipótesis que se han ventilado en algunos países, y por lo pronto cuando tengamos la información nosotros decimos qué es lo que está pasando, lo hemos hecho en este caso y esperamos que sigamos funcionando de esa manera.